José Padilla Saldívar, el es el director de Atención Ciudadana aquí en Ciudad Lerdo. Licenciado, gracias por aceptarnos aquí en su oficina. Gracias a ustedes. ¿Cuáles son las prioridades que está desarrollando Atención Ciudadana? Por instrucciones del presidente municipal, a partir del jueves 27 de diciembre que tomé protesta, fue muy precisa la indicación del presidente, que había que atender en una personal cada una de las necesidades de los ciudadanos que estuvieran aquí, pero también ir más allá, tener recorridos en las tardes donde nosotros vamos a estar cerca de la gente, escuchando sus necesidades, ahí en el lugar de su colonia, de su comunidad. ¿Qué programa se está desarrollando Atención Ciudadana para llevar a cabo estas atenciones? De entrada tenemos lo que viene siendo, vamos a hacer un recorrido general a todo el mundo, para ir poco a poco entendiéndonos bien ciudadanos con gobierno, ir conformando un equipo de ciudadanos que puedan ser nuestros conductos para estar de la mano con el gobierno municipal. Y vamos a ir de la mano con el DIF y con Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque la atención al ciudadano puede tener varias respuestas. Una de ellas puede ser DIF, los apoyos a las señoras, a todos los tipos, a los adultos mayores, como puede ser de apoyo de mejoramiento de vivienda, que ahí los canonizamos a lo que es Desarrollo Social. Y sobre todo, una muy buena coordinación entre todas las direcciones del municipio, para que de esa manera le demos un mejor rendimiento a la ciudadanía. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Estar bien de acuerdo todos para que la ciudadanía, en un tiempo corto, resuelva su necesidad. A poco tiempo de haberse usted aquí, de estar aquí como director de Defensa Ciudadana, ¿cuáles han sido las exigencias más recurrentes de los ciudadanos? Mire, de entrada, el tema de la salud. El tema donde nos piden que les otorguemos pases médicos. Pases médicos, porque con la inclemencia del tiempo, pues sí se ha suscitado mucho lo que es la tos, lo que es la gripa en los niños chiquitos. Nosotros los mandamos con un doctor, aquí mismo, en una dependencia que es Prevención Social, ellos nos los consultan y nosotros aquí tenemos algo de medicamento. Si lo tenemos, se los otorgamos, y si no, también nos apoyamos en lo que es el DIF, que también tiene un dispensario médico, para tratar de satisfacer esa necesidad de la gente. Alombrado público, pavimentación, que son de las necesidades prioritarias de la gente. Ya para terminar, ¿qué deben esperar los ciudadanos de José Padilla Salívar? Pues sobre todo una atención buena, una buena atención muy profesional. Yo me pidió el presidente que fuera muy responsable, muy respetuoso con la gente, en el sentido de que cuando nos traigan la solicitud de cualquier situación, les digamos claramente qué sí podemos, qué no podemos, y en qué tiempos, para que la gente tenga bien claro cuándo y cómo les vamos a resolver su necesidad. Muchísimas gracias por la invitación. De nada, a ustedes.